Si no te vas, te hago sed en este corazón En este corazón, tengo una vida para amar Si no te vas, te hago tardes de domingo y mil inviernos Vete a vernos, si quieres hasta de Dios Morimos todo por perdido, mientras que dividieron el herido Y un piso que no salve, y como antes, si no hiciera una razón Si no te vas, te hago sed en este corazón En este corazón, tengo una vida para amar Si no te vas, te hago tardes de domingo Si no te vas, te hago tardes de domingo Si no te vas, te hago tardes de domingo Si no te vas, te hago tardes de domingo Si no te vas, te hago sed en este corazón Si no te vas, te hago tardes de domingo y te quiero y te quiero y te quiero y te quiero ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tengo una relación y voy creciendo y te quiero si quieres paso de pronto si quieres paso de pronto ¡Bravo!